La de hoy podría ser una noche muy larga en Estados Unidos. Si las urnas no arrojan un resultado claro, el país podría sumergirse en un periodo de incertidumbre que podría durar varios días o incluso semanas. El voto por adelantado ha batido todos los récords este año. 99 millones de personas habían votado ya antes de hoy, muchos de ellos por correo. Y eso quiere decir que el recuento será largo, porque Estados Unidos no tiene las herramientas necesarias para contar tal cantidad de voto por correo en la noche electoral. El sistema de Estados Unidos requiere que el ganador consiga al menos 270 votos electorales. Si el recuento se retrasa, podría ocurrir que ningún candidato obtenga esa cifra hasta pasados varios días. Además, si se produce algún tipo de litigio en relación a la validez del voto por correo, el veredicto de los tribunales también podría retrasar la designación de un ganador. La legislación electoral de Estados Unidos también establece que son los estados los que deben certificar los resultados. Y la fecha límite para ello es el 14 de diciembre. Además del recuento, hay otras cuestiones en las que tendremos que fijarnos en esta noche electoral que se espera que sea especialmente intensa. Por ejemplo, los estados clave. Esos estados que inclinan la balanza del resultado general podrían darnos indicios muy relevantes sobre quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Esos estados son Florida, Pensilvania, Carolina del Norte, Arizona y Wisconsin. La victoria de Trump en 2016 se fraguó sobre todo gracias al exiguo triunfo del candidato republicano en tres de estos territorios, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que precisamente no se encuentran entre los primeros estados en contar las papeletas. Así que todas las miradas van a estar puestas en Florida. El candidato que ha logrado la victoria en este estado durante 13 de las últimas 14 elecciones ha ocupado finalmente la Casa Blanca. Y Florida ya ha comenzado a contar el voto adelantado. Este es uno de los estados más polarizados del país. También es uno de los más diversos, con un gran número de votantes afroamericanos y latinos, por lo que además podría darnos pistas muy relevantes sobre por quién habrán votado estas minorías a lo largo del país.